Buenas noches a todos. Bueno, esto me toma muy, 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 muy de sorpresa porque todos los que han trabajado conmigo saben muy bien que no me gusta agarrar el micrófono para nada, no me gustan las cámaras. Siempre escapé a todo eso. Bueno, 29 años hace sí que estoy en la escuela y tengo con mucho cariño un apodo que una persona muy especial me puso para mí y me dicen el dinosaurio de mi pueblo. Pero sé que es con mucho cariño, por eso así lo tomo. Y bueno, qué decirte, corta, gracias a Dios yo con que estuve compartí con la primera promoción la que se recibió en el año 93. Ese grupo fue lo más grande que tuvo la escuela porque eran muchos, porque eran padres de familia, porque trabajaban, porque el otro día se levantaban temprano. Se compartía, así como dijo la señora Adela, problemáticas familiares que entre todos por ahí salvábamos las situaciones. Qué decir, nada, agradeciera y por sentirme parte de esta actividad escuela como siempre lo dije, es mi segundo hogar, es mi casa, es mi lugar y agradecí a todos por la ayuda que siempre me brindaron y me dijeron que ya estoy por llorando y soy así, y bueno, me lloro todo siempre. Aparte de ser llorando, agradecida a la vida, a Dios de poder estar acá como a que me conocieron en mi escuela. Mi lugar, mi casa, mi escuela, como le digo yo siempre. siempre.